Mi nombre es Marta Fivas, presenta a la Liga y Deportes del Pueblo. Para chicos de 4 a 2 años, personalmente estoy grabando por el trabajo de la UDF. Esto es cuando es una arte marcial milenaria que se desarrolla principalmente en Corea. Era su principio de Corea. Al principio se utilizó solo como arte marcial militar, que era el objetivo de las fuerzas militares del país coreano. Actualmente se instituyó como deporte, deporte olímpico, a partir del año 1988, en los Juegos Olímpicos desde Unicorea. Donde se presentó como deporte de la prisión. Hizo su aparición por primera vez como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos desde Unicorea y dos mil. Actualmente es una de las artes marciales más practicadas y más conocidas en el mundo. Se destaca por su variedad de caldadas y espectaculares movimientos de pierna. También se utilizan las manos en lo que son defensas, puños, bloqueos, de mano abierta, manos cerradas. Ya que el taekwondo se basa en otras artes marciales chinas como son el buchu, el buchu y el tekyo que es una artes coreana. El taekwondo se basa en cinco principios fundamentales. La cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu normal. La cortesía nos enseña a relacionarnos de una manera amable con las personas de nuestro entorno y con la naturaleza. La integridad nos ayuda a ser, a comportarnos, pensar y actuar de una manera amable con las personas. El autocontrol, controlar nuestro espíritu y nuestro cuerpo a pesar del conocimiento que tengamos. La perseverancia, ser paciente y esperar a que los conocimientos que tenemos se desarrollen dentro de nosotros. Y el espíritu y el mundo amable es la capacidad que tenemos de cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos a pesar de todas las dificultades que nos van a perder. En el taekwondo se maneja los grados a través de las cintas. Se comienza por la cinta blanca, luego la cinta amarilla, luego la cinta verde, azul, roja y negra. Cada una de estas cintas tiene un significado muy valioso para el practicante, ya que esto demuestra el grave conocimiento que hasta el momento lleva a la persona que está practicando el mejor. La cinta blanca, significa la pureza, el inicio del practicante. En este nivel todavía no se tienen las habilidades y destrezas que seguirán desarrollando con el paso del tiempo. La cinta amarilla, la cinta amarilla es el color de la tierra, desde el nivel de la semilla. En este caso sería donde se limita el conocimiento del taekwondo. Pasamos a la cinta verde, que es el crecimiento de las habilidades y destrezas del practicante de taekwondo. Luego la cinta azul, que significa el cielo, es hacia donde crece la planta ya germinada. La cinta roja es una de las más importantes y significa peligro. Es decir, previene a tu oponente de que debe mantenerse alejado mientras tú en estas emociones. La cinta negra significa ya la experiencia y la madurez en este cómodo. Una vez que llega a la cinta negra, se empieza a aprender sobre los psicólogos y como danos. Primero dan, segundo dan, segundo dan, segundo dan, hasta el noveno dan. ¡Suscríbete al canal!